Con su venia, señora presidenta, estimados compañeros y compañeras, es una de nuestras responsabilidades más claras es integrar a todos los sectores de la población al desarrollo, especialmente en su componente social. Siguiendo este mandato constitucional, hoy presento para la consideración de este pleno una propuesta que tiene justamente ese objetivo, establecer elementos mínimos para las reglas de operación de los programas gubernamentales de desarrollo social. A través de estos elementos podremos fijar estándares de calidad en el diseño y garantizar su eficacia, equidad y transparencia. Esta propuesta se vuelve particularmente importante si consideramos que el gobierno federal inició sus actividades con programas cuyas reglas han sido señaladas como insuficientes o incluso deficientes por instituciones ciudadanas. El desarrollo social debe ser transparente y eficaz porque no es un proyecto de gobierno, es una obligación constitucional donde está plasmada en la Carta Magna. Y esto nació con el espíritu de combatir la desigualdad y la pobreza que impera en el país. Los derechos sociales que se establecieron en la firma de la Carta Magna colocaron a México como uno de los pioneros a nivel mundial en esta materia. Las experiencias de los programas sociales de los ochentas y los noventas nos mostraron la peor cara de las políticas de desarrollo social. Sin un adecuado diseño y fiscalización, los programas sociales se convierten en instrumentos que facilitan el clientelismo y la corrupción. Desde entonces, hemos presenciado avances en el camino del mejoramiento de nuestra política de desarrollo, como la creación del CONEVAL. El día de hoy, con el debilitamiento financiero de esta institución, debido a las supuestas políticas de austeridad, corremos el peligro de regresar al pasado vergonzoso del clientelismo social. La iniciativa que presento el día de hoy busca impedir este retroceso. Entre los requisitos mínimos que propone la iniciativa, se encuentran cosas tan básicas como que en las reglas de operación se establezca el objetivo, la cobertura, la geografía y las características de los apoyos de los programas sociales. Para lograr mejor uso de los recursos, la iniciativa también establece mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y comprobación del gasto. Estableciendo estos requisitos, se dificulta la negligencia en el uso de estos recursos y se garantiza que los apoyos lleguen a sus beneficiarios. Asimismo, se contempla la necesidad de evaluar la eficiencia de los programas. Sólo podemos señalar el éxito y fracaso de un programa si llevamos a cabo un proceso constante de evaluación que nos permita conocer su funcionamiento. A través de esta iniciativa, buscamos también una aplicación equitativa de los recursos, pues en muchas ocasiones las necesidades particulares de los grupos vulnerables no son consideradas en la aplicación de los programas. Por otro lado, al incluir la perspectiva de género y el enfoque de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, lo que busca es que los programas sociales respondan a estas necesidades y así garanticen la equidad e inclusividad. Finalmente, la iniciativa busca que los programas sociales se encuentren enmarcados en una visión a futuro. Con este objetivo, se propone como su último requisito alinear este programa con los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU. Compañeras y compañeros, si queremos un mejor desempeño en nuestros programas sociales y una política de desarrollo de mayor calidad, necesitamos fortalecer su marco jurídico, pues sólo así nos aseguraremos de que todas las acciones que realiza el gobierno federal en materia social, persigan este objetivo y que no caigan en la tentación electoral o clienteral tan común en el uso de recursos públicos. Con estos objetivos, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para el que se adiciona el artículo 26bis a la Ley General de Desarrollo Social, esperando contar con su apoyo y una acelerada dictaminación precisamente de cara al proceso de presupuestación que ha dado inicio en esta Cámara. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Gracias a usted.